Pero, pero que no es perfecto, pero que no es perfecto, yo no Se me altera en un escenario, daron unas vaquetas a sus pies Nada podía fallar, nada podía fallar Mi amor, nos necesitamos a alguien con quien estar Nos necesitamos a alguien con quien estar Solo fuimos a alguien de tu alma ¿Cuál era tu alma? ¿Cuál es 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 tu alma El amor, todos necesitamos alguien con quien estar, todos necesitamos alguien con quien estar. Concurrimos como las tazas y mayanes como la urina pegada, no serías como el prueba, cura, 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 cura. Concurrimos como las tazas y mayanes como la urina pegada, no serías como el prueba, cura, 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 cura.